Nuestra cultura, la cultura occidental, ha desarrollado una especie de pecado original o de defecto de origen que yo creo que está en el corazón de muchas de las crisis estructurales que tenemos ahora mismo y que consiste en haber elevado una especie de muro simbólico entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. En la práctica, los gobiernos lo que han hecho es impulsar un modelo económico que cada día nos somete más al racismo estructural, que cada día nos somete más al despojo territorial y a la violencia. Partimos de un análisis del capitalismo del siglo XXI, del poder corporativo y demás, y de la crisis que está viviendo el capitalismo hoy en día, que queríamos compartir y ver también desde otros contextos cómo se ve este diagnóstico. La economía solidaria y feminista era equitxeko. Planteábamos que precisamente el capital no solo está enfrentando al trabajo, sino está enfrentando a la vida en su conjunto. La economía, azken fin, pertsonon, beharrei, comunitate baten, beharrei, erantzuten dien, antolaketa bat dala. La lucha antipatriarkal, contra la sostenibilidad ecológica, como la colonialidad son conceptos, esa inclusividad de agendas. Antolatze konmodu honekin ere, eraldatu nahi degulako gaurre hongo sistema capitalista. Y por eso creíamos también un encuentro, más que un curso incluso, que vinculara a gentes que están ya en activo, en pos de otra economía, tanto de Euskal Herria, como del sur de Europa, como América Latina. Nos centramos a debatir por grupos, cuatro ejes, que luego también fueron los ejes que utilizamos en el encuentro final para poder organizar el debate sobre esto, las estrategias, los retos que enfrentamos hoy en día. Una de las cosas que creo que se ha ido perdiendo en las últimas décadas, es el sentimiento y práctica e intercambio internacional. Creo que el curso es muy importante, porque hay herramientas para complementar parte de las acciones que estamos haciendo en torno a la economía solidaria, que nosotros le podríamos decir como economía comunitaria. También entre experiencias dentro de Europa como en Latinoamérica, pueden tener marcos tan diferentes, también yo creo que nos puede ayudar a ser mucho menos dogmáticos en lo que se puede hacer, no se puede hacer, que las formas de lucha son varias y que todas se pueden practicar. Nosotros, para hablar entre nosotros, para definirnos, decimos que somos compañe, ¿no? Compañeros y compañeras, ¿no? Y deriva un poquito así del latín, compañis, ¿no? Con el pan sería, ¿no? Porque se decía, el compañero era, los compañeros, o sea, los compañeros, los que compartían el pan, ¿no? Que comían juntos, que vivían juntos. Estamos en una zona particular que no, yo creo que no puede decirse que es igual a cualquier otra parte de Europa que tú visites, ¿no? El contexto de aquí de Euskal Herria y del País Vasco, pues, incluso genera ciertas similitudes con las luchas en América Latina. Creo que fue muy atinada la selección de los temas que se discutió durante el curso, así como las experiencias que fuimos a visitar aquí en el País Vasco. ¡Suscríbete al canal! Y acabamos todo el curso con un encuentro internacional para poder también compartir los aprendizajes del curso con otra gente que también está trabajando en la misma línea y también, ¿no?, ampliar un poco más, pues, las conclusiones y demás. El primer eje de los debates que tuvimos en el encuentro y que también han permeado todo el curso es el tema de la agenda. ¿Cuál es el horizonte que nos planteamos para la economía alternativa? Una de las ideas centrales que teníamos tiene que ver con la contradicción capital-vida. Repensar lo público y plantear la idea de lo común. Esta idea de no lo público asociado al Estado, sino también pensar aquello que tiene que ver con la dimensión de un bien común. Poner en el centro de la organización social el tema de los cuidados en el sentido amplio. Poder repensar incluso el sistema productivo en relación a eso. Construir un modo de vida alternativo no va a ser justamente aislarnos de lo que en realidad va a empezar a ser un territorio de disputa, obviamente con el poder hegemónico, pero también incluso entre nosotras a la hora de articular posiciones. El segundo eje de debate era sujetos y alianzas de la economía alternativa, cuáles son los actores que tienen que impulsar las economías alternativas y cuál tiene que ser la articulación entre ellos. Las instituciones podrían llegar a ser herramientas de transformación, pero siempre asumiendo la responsabilidad de no caer en la vieja política institucional o electoralista. También hemos comentado los límites y potencialidades dentro de lo que es la concertación, confrontación y desobediencia, o sea, según el contexto, otra vez, para generar espacios siempre en servicio de un proyecto mayor o colectivo. A nivel interno debe ser un poder popular desde abajo, anclado a las bases, con propuestas emancipadoras, democrático, participativo y con una perspectiva de clase para crear esa solidaridad, ese mutualismo, sin caer en el asistencialismo que muchas veces se cae. El tercer eje se centraba en la sostenibilidad de los procesos. Es lo pequeño mejor, es la clase media el sector que apoya a la economía solidaria, es también un sector vinculado a las clases populares o es simplemente para cierto consumo de lujo. Cómo construir estas nuevas lógicas sin reproducir un poco las dinámicas del mercado, pero sabiendo que estamos en un contexto complejo de mercado capitalista. La cuestión de las dimensiones y el crecer o no crecer, para poder tocar con las manos la transformación individual y colectiva, estrategias de crecimiento siempre sin comprometer esos principios, esos elementos fundamentales de la identidad de los proyectos. Se habló de reconocer una mayor diversidad de prácticas formales y sobre todo se pensaba en prácticas informales. El último eje era el eje para un debate aún más aterrizado, más desde lo práctico, cómo plantear la relación entre las usuarias, clientas de los servicios o bienes que se generan en el proyecto autogestionado, cómo conseguir organizaciones democráticas, qué propuestas existen de una financiación alternativa. Todo el debate más profundo o más difícil sobre las relaciones de poder al interno de las organizaciones. Hablando de la sostenibilidad de los proyectos y de las herramientas que tenemos, claro, cómo articulamos, cómo ponemos en relación todos esos proyectos productivos. Hablamos de herramientas como el mercado social, que tratan de poner en relación a los diferentes proyectos y de crear un mercado que funcione con unas lógicas diferentes a las lógicas competitivas. Pero veíamos que también vincular a los proyectos solo a través del consumo era caer también un poco otra vez en la misma lógica. Y luego aquí han venido dos debates. ¿Para quién estamos construyendo estas alternativas? ¿Quién entra y quién no entra en estas alternativas? ¿Sobre qué, a costa de qué y sobre quién y quiénes estamos sosteniendo nuestras causas? Y que conecta también con esta cosa judio-cristiana que tenemos del sufrimiento y de la entrega y de la idea del martirio, que es una idea muy católica. Nosotros consideramos muy importante reivindicar el placer de hacer el propio camino, encontrar, por muchas dificultades que tengamos en el camino, momentos para pararnos y celebrar lo que hemos conseguido o lo que casi hemos conseguido. El capitalismo, todo el tiempo nos nega el derecho de estar juntos, de tener tiempo para eso, de poder expresar la afetividad, de poder mirar uno al otro y decir las cosas, y aprender a escuchar y muchas veces aprender a hablar. El curso da esa posibilidad presencial. Y que esto alimenta el debate sobre las cosas que tenemos que ir cambiando, mejorando, pero también adaptándolas a nuestros territorios, obvio. Hay algunos temas que son demasiado teóricos, pero esa teoría se planta un horizonte de algunas cosas que podamos ir tejiendo en nuestros territorios. Y yo creo que sí que tenemos que garantizar, ojalá fuera así, que este espacio fuera estructurado y permanente, y que sepamos que siempre es un lugar de encuentro entre Europa, el sur de Europa por lo menos, y América Latina. Creo que hay que dar un pasito más allá de estar en contacto y eso, de comenzar como a globalizar esa lucha, a globalizar esas propuestas, esas ideas, y a tener como ya una mirada más general, más global de lo que atravesamos y de lo que se nos viene. ¡Gracias!